¿Qué tal mi gente? Ana Obregón está ya ante la crítica y bueno, vamos a leer el medio digital, Libertad Digital, Chic, que lo conoceréis todos y vamos a ver qué ha sucedido porque la verdad no se está tomando muy bien la crítica desde que empezara con el tema de dar a conocer en la revista Hola, bueno, el tema de que tiene una hija adoptiva, que al final es su nieta, que al final tal y cual, que si el nombre, que si tal, en fin, ya sabéis, también un tema muy político que se han metido donde no se deben de meter, en mi opinión, y en fin, y que están enturbiando un poco todo, que si le dan, no le dan la doble nacionalidad cuando es algo que tienen que dar en el consulado español, que es territorio español allí en Miami y bueno, antes de empezar sí quería deciros algo que me ha dicho YouTube y es que hay solamente 9.500 personas de mis 71.000 seguidores que tenéis puesta la campanita, con lo cual, lógico que no lleguen los vídeos, ¿vale? Así que por favor, darle like, suscribiros, darle a la campanita y comenzamos con el vídeo que dice lo siguiente Ana Obregón se cansa y cambia de actitud, arremete contra las críticas y presentará el libro Ana Obregón contesta a las críticas por su decisión de tener un bebé por gestación subrogada. Como sabéis, Ana Obregón no es una persona que ella demuestre públicamente, o al menos que yo recuerde, y mira que de pequeño no había 17 canales, había solamente 2 o 3 cuando yo era pequeño, bueno, Televisión Española la 2 y no sé si en el 89 creo que empezaron el resto, 89, 90, por ahí, ¿no? Con lo cual prácticamente mientras que Telecinco y Entena 3 se iban haciendo prácticamente veíamos todavía Televisión Española, que era donde ella mayoritariamente estaba y de verdad no se le conoce un enfado, no se le conoce una mala palabra y está saliendo al paso de estas declaraciones porque es que, bueno, de las críticas porque es que tiene que estallar, al final le están diciendo cosas muy feas, que incluso no debería haber nacido, en fin, una serie de cosas que creo que están fuera de orden. Bueno, Ana Obregón lo ha vuelto a hacer desde que se convirtiera en madre por gestación subrogada, dice Chick, la actriz ha utilizado las redes sociales para comunicar los momentos más importantes de su vida en las últimas semanas. En esta ocasión, Ana ha recurrido a su cuenta de Instagram para enviar un mensaje muy claro a las incesantes críticas por la llegada de Ana Sandra. Otro motivo de asunto, de polémica, Ana Sandra o es Ana Lecchio, es que le dicen Ana Lecchio, sinceramente me parece comentar esto, me parece absurdo. Yo he entendido que se llama Ana Lecchio Obregón y que cuando llega a España, pues me imagino que le podrán incluir el Sandra detrás del Ana y que allí, en Estados Unidos, como sabéis, solo permiten un apellido, con lo cual se le ha puesto, en lo que yo entiendo, Ana Lecchio como nombre, Obregón como apellido. Y cuando llega a España, pues sería Ana Sandra como nombre, compuesto, y Lecchio Obregón como primero y segundo apellido, respectivamente, por su padre. En este caso, por Alex Lecchio, no por Alessandro Lecchio. Por eso no entiendo tampoco el enfado que hay algunos diciendo, no, pues se enfadará la mujer de Alessandro Lecchio. La mujer de Alessandro Lecchio no se tiene que enfadar porque le ponga Lecchio. No lo pone por Alessandro Lecchio, lo pone por Alex Lecchio. En fin, conocedora de todo lo que está diciendo sobre ella en España, mientras sigue 100% entregada a su hija en Miami, la madre de Alessandro Lecchio. Ha escrito en su cuenta de Instagram, Anita dice, a palabras necia, oídos sordos y os desea una feliz noche. Esto yo ya lo he criticado. Es decir, me parece estupendo la frase, pero usar al bebé para dar un mensaje que, bueno, oído sordo porque tiene la manita en la oreja, ¿no? Y queda muy bonita, pero sinceramente que siga usando al bebé para comunicarse, no me parece. No estoy de acuerdo con la exposición y sobreexposición de los hijos. Entiendo que ahora mismo es un bebé, pero tú luego dentro de dos años, ¿cómo le dices tú? ¿Qué te digo yo? A un medio de comunicación. Oye, es que has puesto la foto de mi hijo. No, pero es que tú la has publicado, ¿no? Que sí, que sabemos que no, si no te da el consentimiento ella no lo debe de hacer, pero si tú eres la primera que lo hace, entendemos que no te importa, ¿vale? En fin, ya esto con una demanda sí que es verdad que sería, ahí es donde estaría un poco el problema, si te demanda, ¿no? Pero realmente ella no tiene que dar consentimiento para poner esa foto. Por supuesto, la foto de ayer la pixelé la cara del bebé porque yo entiendo que no debe de ponerse. Si no estoy de acuerdo, evidentemente, pues las tapo. Bueno, junto a estas palabras, la actriz publica una fotografía de la pequeña Ana Sandra en la que aparece con la mano en los oídos, como os decía, interpretando a la perfección el mensaje que ha querido enviar. Aunque la teoría del distanciamiento entre Ana Obregón y Alessandro Lecchio debido a la decisión de la actriz de hacer realidad los sueños de su hijo fallecido toma cada vez más peso, lo cierto es que el colaborador de televisión ha dejado claro que no hablará sobre este tema, pero bueno, ha ido, ha ido, ha ido dando pinceladas y pullitas sibilinas, ¿eh? Ya que quiere que en el nombre de su hijo desaparezca, en el nombre de su hijo desaparezca cuanto antes de estos titulares de prensa de nuestro país. Bueno, pues realmente esto va a depender de que él no hable de verdad, es decir, que ni siquiera aclare, ni siquiera aclare, se calle y que si su silencio, forma más por varedas, yo creo que no, a la larga si se calla y él dice, yo es que de este tema no hablo, no tiene por qué, no tenemos por qué, no, no, pero ha puesto este gesto, no, pero no, no, si él se muestra impasible, estoy seguro que se hablará menos de su hijo cuanto antes si él tampoco mete baza, pero si va aclarando que si pullitas, no sé qué y no sé cuánto, al final, ¿qué queréis que os diga? Que sí, que Ana Obregón ahora mismo está muy feliz, necesita decirlo, necesita contarlo, lo entendemos perfectamente, pero Alessandro que, por ejemplo, quiere llamarlo de otra manera y al final él mismo, él mismo se enciende un poquito y al final mete pullitas por aquí y por allí y al final deja en más lugar a Ana Obregón, hace que se hable más de todo este tema y realmente no se está dando cuenta que él es el que está, digamos, haciendo un ovillo aún más grande, ¿no? Por otro lado, y a pesar de que en principio se aseguró que la presentadora se quedaría en Miami hasta que su pequeña tuviese por lo menos tres meses y que no habría presentación a los medios de comunicación de la obra, finalmente no será así. Ana Obregón ha decidido que volverá a España en mayo y atenderá a los medios de comunicación para hablar largo y tendido del último de los tres meses, de los tres sueños de Alex, perdón. A ver, lo que ha dicho es que también, aparte de todo esto, ha dicho que no va a, digamos, a recibir preguntas, que ella va a hablar claro y tendido lo que ella quiera hablar en una rueda de prensa, presentar, bueno, rueda de prensa, presentar lo que es el libro en el cual, pues ella, digamos, va a hacer una especie de monólogo, podríamos llamarlo así, y que no va a recibir preguntas de periodistas, sino que ella va a presentar el libro y punto, que no va a ser bidireccional, va a ser unidireccional. Yo os doy la información, presento el libro, pero no me preguntéis por qué esto no funciona así. Es una presentación de un libro, no admito preguntas. Es lo que yo entiendo, a no ser que al final admita tres preguntas pactadas a tres medios de comunicación, a la revista Ola y a sus dos amiguitos, ya entonces me callo, ¿vale? Pero en un principio, lo que dijo Beatriz Cortázar en fiesta, creo que quedó claro. De hecho, es lo que os estaba contando, no lo voy a repetir, ¿vale? Termino aquí el artículo porque era lo que os estaba contando de Beatriz Cortázar, con lo cual, bueno, creo que queda claro. Y nada, por favor, eso, deciros que si no le dais a la campanita, es imposible que os lleguen los vídeos. Un vídeo que a lo mejor, igualmente, hay veces que soy el primero en subirlo, que igual hay veces que soy el tercero, pero hay veces que, oye, soy el primero o el segundo y al final lo veis en otro canal porque no tenéis la campanita, ¿no? Es una pena, ¿no? Bueno, dicho esto, dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.